¡Suscríbete al canal! Ciencia, tecnología e innovación también de aquí del estado de Michoacán. Y bien, bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema de ciencias sociales, puesto que en el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología tenemos también como misión atender la divulgación de las ciencias sociales y las humanidades. De pronto pareciera que se nos concentran los temas, las publicaciones y los espacios como este justamente en temas más duros, en temas más pragmáticos y queremos también introducir estas nociones que vienen de otras ciencias igualmente importantes, igualmente relevantes para toda nuestra vida en sociedad. Y para tal efecto, hoy vamos a hablar del derecho al olvido, un concepto que puede resultarnos confuso, que todavía al día de hoy no se encuentra plenamente definido y sobre todo no se ha socializado lo suficiente quizá para que tengamos nociones más claras. Y para tal efecto hemos invitado a la maestra Lorena Higareda, ella es maestra en Derecho de la Información y bueno, pues nos platicará acerca de este muy importante concepto, dado el tipo de vida virtual que desarrollamos en Internet y una serie de interacciones que tenemos en nuestra vida cotidiana en la que resulta pues altamente relevante. Lorena, muchas gracias por acompañarnos. Hola Adrián, gracias por la invitación, un placer estar aquí. Y bueno, pues vamos a empezar con lo esencial que estamos hablando, de qué estamos hablando al referirnos al derecho al olvido. Mira, podemos definirlo de manera muy simple, que es la posibilidad que tiene una persona para que se borre o se elimine determinada información que con el transcurso del tiempo la considera irrelevante o bien afecta sus derechos, pero información que está disponible en Internet. ¿Hablamos únicamente de Internet o estamos también pensando, por ejemplo, en los archivos, en los expedientes judiciales o en otras instancias ya físicas, digamos? Evidentemente en el transcurso de nuestra vida vamos dejando datos personales en dependencias, en empresas, en medios físicos, en medios virtuales, pero el derecho al olvido se enfoca únicamente cuando encontramos información personal colgada en la red y que es disponible a través de un buscador. ¿Por qué no en los espacios físicos de una dependencia o de una empresa? Porque ahí ya se tiene otro derecho que está relacionado con la protección de datos personales, que es el derecho a la cancelación, porque en esos espacios cuando nosotros proporcionamos la información lo hacemos de una manera más consciente. Lo proporcionamos para que nos den un servicio, para adquirir un producto, entonces bueno, una vez que termina ese objeto por el que lo damos, podemos solicitar la cancelación. Pero cuando encontramos información personal en internet, en muchas ocasiones nosotros ni siquiera dimos nuestro consentimiento para que esa información estuviera ahí. ¿No entra un poco en contradicción con ciertas nociones, por ejemplo, de transparencia o de rendición de cuentas? Pienso en datos personales como el número de cédula que se puede consultar libre y gratuitamente en internet. ¿En un momento dado alguien podría oponerse a que esa información se divulgara? No, porque precisamente el hecho de esta configuración del derecho al olvido y lo que se busca es que no sea, que siempre esté de manera armonizada, ya sea con la libertad de expresión, con el derecho a la información en esta vertiente de acceso. Entonces lo que se busca es, a ver, si el dato personal que está en la red o que está circulando en la red tiene una afectación, bueno, hay que retirarlo. Pero si es de notariedad pública, por ejemplo, la cédula profesional, yo creo que a todos nos interesa que alguien que se ostente como profesionista podamos corroborar que efectivamente lo es. Entonces ese es un dato público que tiene una relevancia y que tiene un interés público y no se puede apelar al retiro de este porque, digamos, el derecho al olvido ahí aplicaría una excepción. Ahora, cuando pensamos, por ejemplo, en notas periodísticas, vamos a suponer que alguien se siente ofendido o lastimado por una nota en la que se habla mal de él con razón o sin ella. En un momento dado, querría borrar esos enlaces, esos contenidos, para no afectar en el futuro su reputación. ¿Sería esto posible desde el derecho al olvido? Sí, y mire, podemos plantear el caso que seguramente a varios nos es familiar, el famoso caso Google y el derecho al olvido. Mario Costeja, él planteaba que en un diario llamado La Vanguardia, si se ponía en un criterio de búsqueda, por ejemplo, en Google, aparecía que él tenía unos bienes en remate o en subasta derivados de una deuda con la seguridad social. Y en este sentido, él dice, bueno, el hecho de que esté colgado en este periódico está afectando mis derechos. Y además, yo ya saldé de esa cuenta, entonces me está afectando y solicito al buscador que los elimine, ¿no? Y ahí se empieza a configurar en el campo práctico el derecho al olvido. Pero, ¿qué pasa? Evidentemente, él no es un personaje con notoriedad pública, su información no nos interesa, no tiene una trascendencia. La sociedad en la que nos encontramos o en la sociedad particularmente de España, entonces se puede eliminar. Pero, claro que se pueden borrar datos de determinadas notas periodísticas, pero siempre y cuando no sea un personaje público. Hay excepciones. Esta excepción tiene que ver, por ejemplo, con la trascendencia en la vida pública. Pensemos, por ejemplo, en un político al que un diario o algún medio de comunicación lo exhibe en una conducta inadecuada o ilícita. Desde luego que ahí no hay una justificación suficiente para poder eliminar esa información. Claro, no aplicaría el derecho al olvido. A lo mejor él, para resarcir su imagen o cuestiones, a lo mejor tendría que hacer uso del derecho de réplica. Pero no del derecho al olvido, porque el derecho al olvido está muy relacionado con la protección de datos personales. Entonces, en esto, este derecho correlativo lo que busca es que en todos los espacios la protección y el control de los datos los tenga siempre el titular. Ahora bien, no entra también en contradicción en un momento dado con la libertad de expresión. Es decir, el titular de la información que un ciudadano solicita sea eliminada puede argumentar también que la publicó o la generó con base en su libertad de expresión. Claro, en estos casos, por eso la importancia de este famoso derecho al olvido, hay que ceñirnos a cada caso particular. Porque dependiendo del contexto en el que se dé determinado hecho a través de la libertad de expresión, tendríamos que ver si tiene una afectación. Incluso, bueno, la posibilidad que nos brinda el derecho al olvido es que, a lo mejor incluso aquel dato incómodo, que en un momento dado ya no queremos que aparezca o salimos mal en esa foto y queremos borrarlo. No necesariamente tiene que ser un dato negativo. Por eso, se involucra entre estas cosas como responsable del tratamiento al buscador y no se va directamente con el editor o el webmaster. Ahora, cuando una información se viraliza y llega a espacios como las redes sociales, ya sería muy difícil controlar el avance de la misma porque no existe una única fuente que la esté duplicando o que la esté poniendo en circulación. Suponiendo que el caso particular lo amerite, ¿cómo se controla en Internet un flujo de información tan grande, tan impredecible incluso? Mira, son uno de los grandes retos que en su momento va a tener que enfrentar a través de las legislaciones y la misma práctica dentro del derecho al olvido porque tú planteabas algo muy interesante. ¿Qué pasa si hay una información que nos es incómoda pero que alguien la obtuvo de un medio público y la colgó en una red social? Las redes sociales, bueno, como sabemos, funcionan de otra manera. Nosotros las adquirimos a través de un contrato como una especie de prestación. Entonces, Google no tendría el alcance o cualquier otro buscador de pedirle a determinado usuario, borre esa información porque aquí aplica el derecho al olvido. Dicen, no, es que mira, yo tengo bajo estas condiciones un servicio contratado de esta manera. Entonces, si alguien se incomoda sobre esto, a lo mejor tendría que analizarse los contratos de adhesión, que son situaciones distintas. Entonces, el derecho al olvido hasta este momento, hacia donde se va y un poco con la sentencia de mayo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es que el buscador también no es un responsable del tratamiento de los datos. Y si hay información con solo introducir el criterio de búsqueda, ya sea el nombre, y si aparecen determinadas páginas con ese nombre y con determinada información que el titular quiere borrar, se desindexe del buscador. Pero en este momento, en las redes sociales, todavía está la interrogante de cómo se resolvería y bajo mi punto de vista, no aplicaría el derecho al olvido. Sería otro tipo de cuestiones, a lo mejor los derechos del usuario, ver mal con los contratos de adhesión. Hablamos de Google en la Unión Europea porque hay una sentencia del Tribunal de Justicia que lo obliga a borrar datos tras un análisis particular del caso. Pero, ¿qué sucede si Google atiende la petición y otro buscador, pensemos en los buscadores de la red profunda, Tor, por ejemplo, que no se ciña los protocolos tradicionales de búsqueda? Desde luego que otros buscadores aún podrían mostrar esa información porque en realidad no se está eliminando, solo se está desindexando del buscador más importante y que la mayoría de nosotros usamos. Pero hay otras maneras de acceder a esa información. Claro, esa es precisamente una de las cuestiones que plantea la sentencia y que sirve como antecedente para quizá otros asuntos que pueden tener el mismo contexto. Es decir, es frente a cualquier buscador o motor de búsqueda que se puede aplicar el derecho al olvido. ¿Por qué? Porque el antecedente importante en esta sentencia es que el motor de búsqueda se considera un responsable en el tratamiento de datos, aunque él no haya colgado en la red de manera intencional esa información. Y no importa qué buscador sea. En este caso, bueno, particularmente porque es el buscador más utilizado, pero puede ser frente a cualquier buscador. Esa es la gran posibilidad que se plantea hoy con la configuración del derecho al olvido. Hablamos de esta sentencia del Tribunal Europeo, pero ¿cómo se encuentra el resto del mundo en relación a legislar y a garantizar el derecho al olvido? Mira, por ejemplo, antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea planteara este asunto, ya había antecedentes y a lo mejor uno que nos puede resultar más familiar, es cuando la gran sala, la décimo séptima de París, resuelve un asunto que tiene que ver con el exdirector de la Fórmula 1, en el que encuentra él imágenes íntimas colgadas en Google y le pide a Google Francia que la retire. Entonces, lo que hace Google, a pesar, bueno, ya después de todo un procedimiento que llevó varios tiempo, la retira, pero dice, nada más la voy a retirar en Google Francia. Y dice este director, precisamente tiene una notoriedad pública, imagínate un exdirector de la Fórmula 1, que es Max Modley, en ese, era el particular, su asunto. Entonces, lo que dice él, pues sí, lo retiraste en Francia, pero se puede ver en Italia, se puede ver en Alemania y se puede ver en cualquier otra parte del mundo, y me sigue afectando, porque se reveló parte de mi vida privada, la que tengo derecho, que nadie conozca si yo no lo decido. Entonces, lo que él hace, y todavía en enero del 2014, lo más reciente, otra vez, en Alemania, se le dice a Google, retira esta información, porque aún siguen apareciendo nueve fotografías en las que se exhibe la vida privada de este exdirector de la Fórmula 1. Entonces, con esto, lo que se buscó, y digamos, planteó una mejoría, es, ¿sabes qué, Google? Retíralo, pero de todos los espacios donde tú tengas una filial. O sea, no nada más, en el caso ni de España, de toda la Unión Europea. Y la resistencia de Google es, bueno, yo lo voy a retirar en la Unión Europea, pero no sé si lo retire en otras fronteras, porque tu jurisdicción ya no alcanza. Entonces, son de los grandes retos, porque puede haber información que puedes consultar en cualquier otra parte del mundo, que en algún momento, en otro país, en otro punto específico, causa una afectación a una persona. Todavía parece haber muchos huecos, muchos, vaya, problemas de jurisdicción, de legislación, de garantía de este derecho, pero ¿cómo se encuentra México? Si hoy día un ciudadano mexicano se encuentra en esta condición de tener información en Internet que le perjudica en otros derechos, ¿puede hacer algo al respecto? Sí, y mira, ya está el antecedente. Bueno, antes de que el Pleno del IFAI, ahora a finales de enero, planteara un asunto en el que le impone un procedimiento de sanciones a Google porque no quiso retirar una información de un usuario o de una persona que tenía información colgada en la red. Y Google argumenta lo mismo que ha venido argumentando, es que yo en México no tengo mi matriz como tal, tendrían que ir a Estados Unidos, yo aquí nada más tengo una filial que ofrece estos servicios, que es publicidad, y entonces lo que dice el Pleno del IFAI adopta la misma argumentación que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dice, no sabes qué, es que tú ofreces este tipo de servicios que son consultados por los ciudadanos mexicanos, entonces, por lo tanto, eres un sujeto que trata datos personales y eres responsable de la información que está colgada en esta red. Entonces, en este sentido, lo que hace hasta lo que vamos en este momento en México es que está pendiente que se resuelva este procedimiento de imposición de sanciones, evidentemente va con sus tiempos, no va a ser en un mes ni en dos, pero puede ser un antecedente muy importante porque ya se va a plantear el término derecho al olvido. Esto no significa que en México no haya pasado antes algo similar, a lo mejor no con la terminología derecho al olvido, pero tenemos un antecedente importante en el 2009. Por ejemplo, hubo una persona, las famosas listas negras de las juntas de conciliación y arbitraje a nivel federal que ponen el nombre de las empresas y quién las demanda, qué trabajador. Entonces, este trabajador tenía problemas porque ya no se podía insertar en el campo laboral, entonces, en base a este sentido, lo que hace el pleno del IFAI, dice, bueno, borra esa información que le afecta, pero no llaman derecho al olvido. Correcto, bien, pues una información muy interesante, muy útil, sobre todo para irnos acercando a estas nociones. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Adrián. Y muchas gracias a ustedes. Nos encontramos en la siguiente emisión de CENIT. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!